Esta semana Juan Carlos Osorio hizo oficial su salida como técnico de la selección mexicana, por lo que, Javier Hernández, conocido como Chicharito, se despidió del colombiano con un emotivo mensaje. A través de Instagram, Chicharito, compartió una fotografía de él y Osorio a punto de darse un abrazo. El futbolista acompañó la instantánea con unas palabras para desearle lo mejor. Chicharito inició su mensaje dándolas gracias al exlíder de México, gracias, puestos tres años profe. Gracias por tanto. Sentimientos encontrados. El agradecimiento es el que más resalta porque nuestros caminos se hayan cruzado. Gracias por la confianza, fe, seguridad, trabajo, aprendizaje, atrevimiento, apoyo, honestidad, congruencia, apertura. Crecimiento, comunicación, la fortaleza para poder aguantar tantas cosas que se dijeron y muchas cosas más. En su mensaje, Chicharito resaltó que, para él, Juan Carlos Osorio fue el mejor entrenador que ha tenido en el, tri, es uno de los mejores entrenadores que he tenido. El mejor que he tenido en la selección, mexicana sin ninguna duda. Finalmente, Chicharito expresó su admiración hacia Juan Carlos Osorio y le deseó lo mejor. En su camino, lo quiero y admiro muchísimo profesor. Es un extraordinario entrenador, pero especialmente un ser humano, que me enorgullece tanto haber conocido y compartido tantas cosas juntos. Puras cosas positivas les deseo, porque solamente, se merecen eso y mucho más. Hasta pronto profe. Gracias por todo, SIC. Mira aquí la fotografía que, usó Chicharito para despedirse de Juan Carlos Osorio, y que hasta el término de esta edición, obtuvo más, de 300.000 me gusta. Gracias por estos tres años profe. Gracias por tanto. Sentimientos encontrados. El agradecimiento, es el que más resalta porque nuestros caminos se hayan cruzado. Gracias por la confianza, fe, seguridad, trabajo. Aprendizaje, atrevimiento, apoyo, honestidad, congruencia, apertura, crecimiento, comunicación, la fortaleza para poder aguantar tantas cosas que se dijeron, y muchas cosas más. Es uno de los mejores entrenadores que he tenido. El mejor que he tenido, en la selección mexicana sin ninguna duda. Lo quiero y admiro muchísimo profesor. Es un extraordinario entrenador pero, especialmente un ser humano que me enorgullece tanto haber conocido y compartido tantas cosas juntos. Gracias a todo, su cuerpo técnico que son extraordinarios y también excelentes personas. Puras cosas positivas les deseo, porque solamente se, merecen eso y mucho más. Hasta pronto profe. Gracias por todo.